Bien, es muy agradable en primer lugar conocer, aunque sea por esta ruta del Zumbi, a unos cientos de kilómetros de una y de otra persona, en el caso del licenciado José Crashborn, que es licenciado en Arqueología de la Universidad de San Carlos, y que conoce como la palma de su mano el departamento más grande del país, que yo siempre hago el símil de que solo Petén tiene más extensión territorial que todo el territorio salvadoreño. Casi 22, 21 están en Arqueología de, en cuanto a los miles de kilómetros cuadrados, pero mucho gusto saludarlo, José, que tiene una gran experiencia en el campo de lo que es el turismo, que es lo que estamos tratando nosotros promover en estos videos de contacto deportivo. Así que en lo personal, a usted, si no fuera Petenero, fíjese la pregunta de entrada, ¿Cuál es el lugar que le sublima más de tantos que tiene Petén? Así que encantado de saludarlo. Gracias, Gustavo. Bueno, es difícil, es difícil poder decir un lugar en particular, porque realmente, bueno, en general toda Guatemala es bellísima, ¿verdad? Y del departamento de Petén tiene tantos lugares, tantos atractivos, que realmente sería difícil poder decidirme por uno o por otro lugar. Pues he estado haciendo un chequeo aquí de su CV compacto y resumido. Habla también de técnico catastral, de guía general de turismo y catedrático universitario. Qué interesante, elaborado para instituciones como el Ministerio de Cultura y Deportes, Registro de Información Catastral, Consejo Nacional de Áreas Protegidas. También desempeñado como consultor y guía de turismo independiente, impartidos cursos sobre arqueología, antropología, historia y sociología en varias universidades nacionales, como la San Carlos, la León Ibar y la Galvez, así como cursos libres para guía de turismo y la carrera local de turismo para INTECAP. O sea que ha abarcado usted un campo bien amplio, puro Petenero, que es la amplitud del departamento. Bueno, como dicen los gringos, congratulations por esos éxitos en aulas y que usted proyecta su conocimiento a través de ser catedrático universitario. Pero cuéntenos, hablando de establecer un orden de la charla para orientar de la mejor manera a la gente que nos sigue en contacto deportivo. Comencemos por, propiamente, la cabecera, Flores, que es lo que, así sintetizando y resumiendo, usted considera lo más atractivo de la cabecera departamental Petenero. Bueno, dentro de Petenero, pues básicamente es la isla de Flores, ¿verdad? Y el lago Petenicza, que son de los mayores atractivos y es una de las áreas turísticas más importantes del departamento. Es a donde la mayoría de visitantes, tanto nacionales como extranjeros, pues donde vienen, allá hay restaurantes, hay discotecas, hay una gran cantidad de hoteles que se pueden utilizar, ¿verdad? De acuerdo también a los diversos presupuestos que manejan las personas. Claro. Ya que mencionó eso, ¿cuál considera usted la parte más atractiva en gastronomía específicamente de Flores? Bueno, tenemos varios platos de acá de la región. Tal vez uno de los más conocidos son los famosos bollitos, ¿verdad? Que son, pues, como tamales pequeñitos, como en otras áreas les llaman chefes. Es que tienen frijol. Pero también está el atol de Ipajá, que es un atol que se hace para el día de muerto, con maíz negro. Bueno, serían algunas de las más conocidas de acá de la región. Y, por supuesto, el pescado blanco, que lo preparan de diferentes formas, porque el pez blanco, o blanco como se le conoce acá, pues es endémico de acá de la región de Petén. Bueno, le cuento que yo creo que eso de los tamales, tuve el gusto de degustarlos en Quetzaltenango, porque ahí vive parte de la familia de Lester Martínez, el boxeador. Entonces, ahí con el papá, un hermano y la mamá más Lester, pues, allá a la vuelta, digo yo, de Petén hasta Quetzaltenango, un boxeador que ya es de categoría internacional y profesional. Tomando en cuenta lo que usted ha mencionado, José, de la diversidad y variedad en cuanto a presupuestos, ¿puede dar algunos nombres o sugerencias de hotelería desde algo medianamente cómodo hasta lo más alto, en Flores? Bueno, como le digo, hay hoteles de diversos precios, ¿verdad? Hay, pues, desde hostales, como por ejemplo el Hotel de los Amigos, el Hotel de los Estudiantes, también que son de los precios más accesibles. Pues también está, bueno, hay hoteles de cinco estrellas, hoteles de tics, como las lagunas, por ejemplo, que incluso creo que una noche puede costar 500 dólares. Mientras que en otras áreas, pues, se pueden conseguir hasta 75, 100 de salida a la noche. Entonces, sí tenemos una gran variedad de hoteles en ese aspecto para todos los gustos. Y ya tomando en cuenta lo del lago, ¿qué facilidades hay para circular y conocerlo en sus márgenes y en toda su extensión? Bueno, en el lago hay lanchas todo el tiempo, ¿verdad? Porque del otro lado de la Isla de Flores está la península de San Miguel Tayazal, donde se encuentra el museo, lleva el mismo nombre, y el sitio arqueológico de Tayazal. O bueno, parte del sitio, porque también la Isla de Flores, durante la época prehispánica, pues fue parte de este importante sitio, ¿verdad? Es uno de los, es el último, o la última ciudad maya en ser conquistada, hasta 1697. El altiplano de Guatemala fue conquistado, o más bien dicho, la época colonial empieza en 1524, pero el Petén, por quedar muy lejos de las rutas, pues se mantuvo aislado por más de 150 años. Pero regresando a lo de las lanchas, pues sí, la isla ofrece los servicios de transporte a San Miguel, porque también es un atractivo turístico de ese lado del lago, y también hay servicios de lancha para hacer los recorridos alrededor del lago. Es que puede variar, dependiendo de la cantidad de personas, ¿verdad? Que contraten el servicio, se puede visitar Petencitos, se puede hacer una vuelta al lago. Hay servicios de lancha, por ejemplo, que salen muy de madrugada para los que gustan del habiturismo. También hay servicio de lancha para Playa Chocenal, que está en San Miguel. Es una playa muy bonita, la gente va, está en el día, y regresa. La verdad, entonces sí hay un constante movimiento de lanchas aquí para diversos servicios que uno desee tomar. Digamos, los municipios más al norte, que colindan con ya territorio mexicano, son los más ricos en lo que ya se descubrió y lo que se intuye todavía que hay en sus perímetros. Bueno, básicamente, podríamos decir que Petén y todo el resto de Guatemala es un sitio arqueológico. La cuestión con Petén es que la ropa caliza le dio a los mayas en esta área y la posibilidad de llegar a construir edificios monumentales, algo que no se pudo en el altiplano, también probablemente porque es un área con mayor movimiento telúrico, ¿verdad? Y en la costa sur, pues también tenemos edificios que no superan los 15 metros de altura. Pero en general, el departamento de Petén cuenta con más de 500 sitios arqueológicos documentados. Todavía creo que me queda un poco corto en cuanto al número de sitios. Hablando de su campo de la arqueología, José, ¿qué es lo que más le ha subyugado, qué es lo que más le ha impactado de lo que ya físicamente ha conocido? Bueno, en forma general, bueno, creo que es todo, realmente, porque he tenido la oportunidad de trabajar en el altiplano de Guatemala, específicamente en el sitio terminal Cuyú. Trabajé también en la costa sur, en dos sitios importantes, en Cochumalhuapa y también en Tacalicabá. Acá, bueno, tuve la oportunidad también de trabajar en Jiriguá, en Izabal. Y también acá en Petén, pues, en Naranjo, que está muy cerca de Frontera con Belice, que es de gran importancia en la época prehispánica. Y también en Tical. Entonces, cuando me han preguntado precisamente cuál es el sitio que más me ha gustado, es difícil poder decir porque todos y cada uno de los sitios, pues, tienen una característica particular que les hace especial. Tienen magia. Sí, digamos lo que, como es un poco, no difícil de explicar, pero sí cada sitio tiene ese rasgo particular que le llama la atención a uno. Y muchas veces tal vez se piensa que el arqueólogo es como Indiana Jones, que encontramos tesoros fantásticos y metidos entre selvas y sorteando peligros. Pero no, o sea, sí hay peligros, por supuesto, en cualquier trabajo, especialmente si uno trabaja dentro del bosque tropical, ¿verdad? Con diversa cantidad de peligros. Pero el trabajo del arqueólogo no es, digamos, encontrar tesoros fantásticos. Muchos arqueólogos investigan toda su vida y nunca encuentran, pues, digamos, hallazgos de mayor relevancia. En mi caso, tal vez creo que el hallazgo de más relevancia fue cuando hace algunos años estábamos excavando en Kiriguá, cuando se encontró un grupo residencial que estábamos excavando un nuevo panel. El cual pues está en exhibición dentro del museo del sitio. Creo que es el hallazgo más impresionante que he encontrado, digamos, durante mi carrera como arqueólogo. Y que la arqueología no es solo excavar, también hay análisis de materiales, elaborar mapas, dibujos. Entonces, hay muchas áreas que se trabaja dentro de la arqueología. Me imagino que ha tenido contacto con algunos, o de repente con todos, de que precisamente ese imán, ese reconocimiento que hay tanta historia atrás, ha generado no solo reportajes, algunos pasajes de películas también. Y en ese sentido, la aparición de mundialmente reconocidos en su campo, me refiero a arqueólogos. O sea, que en ese sentido, me imagino que usted ha visto desfilar o lo han hecho integrar parte de esas caravanas o de esos grupos de investigación. Bueno, sí he conocido a bastantes arqueólogos que tienen renombre. De hecho, el gremio arqueológico en Guatemala es bastante pequeño. Podría decir que tal vez somos unas 300 personas en total como arqueólogos nacionales, entre graduados y estudiantes. Y, por supuesto, hay algunos arqueólogos extranjeros que han venido y que he tenido el gusto de conocer. Aunque, en la mayoría de mi experiencia arqueológica, pues, precisamente los 16 años que trabajé en el Ministerio de Cultura y Deportes, porque a través de ellos yo pude trabajar en los sitios arqueológicos. Hagámosle, José, para la gente que nos está captando que hay en contacto deportivo, una especie de como capítulo especial a Tikal, porque Tikal es el mundialmente conocido, etc. ¿Cómo se accesa hacia ahí? ¿Qué facilidades? ¿Qué parte del parque en sí? Si todo se puede recorrer en su perímetro. Cuéntenos. Bueno, Tikal, pues, por supuesto, es una de las ciudades mayas más famosas, con mayor importancia dentro de la época prehispánica. Llegar es relativamente fácil. Es uno de los sitios, creo yo, acá en Petén, si no es por decirlo, casi el único que tiene tantas facilidades, porque desde la isla de Flores hasta el parque arqueológico, pues, está asfaltado. Son aproximadamente unos 60 kilómetros. Los últimos 17 kilómetros, pues, uno debe ir despacio porque ya va dentro del área del parque. ¿Verdad? Y, pues, por respeto y para conservar a la fauna, se pide que los vehículos, pues, vayan a una velocidad menor de 45 kilómetros por hora. ¿Verdad? Que es un recorrido de 20 minutos donde uno puede apreciar los diferentes tipos de bosque que puede uno encontrar, ¿Verdad? dependiendo de las alturas. Y también, pues, el parque tiene bastantes facilidades. Si uno tiene vehículo, puede ir en vehículo propio. También hay buses colectivos. ¿Verdad? Uno incluso puede tomar el bus en Guatemala en la noche, viaja toda la noche. Al bajarse uno a las seis de la mañana en la estación de autobuses en Santa Elena, que está a unos dos o tres kilómetros de Flores, ya hay buses que le están ofreciendo a uno el servicio. ¿Verdad? Más o menos cada hora hay buses colectivos. También desde la Isla de Flores hay muchas agencias de viajes que ofrecen tours para hacer, pues, el tour del día, el tour del amanecer. Más o menos se sale de aquí a las tres, cuatro de la mañana, dependiendo de la hora. O sea, va uno, va directo al parque, ve el amanecer desde Templo 4 y, pues, ya hasta las ocho de la mañana regresa. Ahora sí, también tenemos la facilidad de que las entradas al parque se pueden comprar en Banrural y en el crédito hipotecario. Las entradas se pueden comprar en cualquier banco del país y tienen un mes de duración. ¿qué costo tiene? Nacionales veinticinco quetzales y extranjeros ciento cincuenta para el tour del día. Creo que son, ahorita no me recuerdo, pero sí hay un costo aparte para ver el amanecer y un costo aparte para el atardecer. Creo que en extranjeros son cien y nacionales, creo que son, no recuerdo ahorita cuánto es, pero le puedo buscar el dato y díselo, pero no son precios tan caros, digamos, para el turista. Son accesibles. Ya que nos mencionó eso de bajar la velocidad y demás por la fauna, ¿qué es lo que en algún momento puede uno tener la suerte de encontrarse en ese camino cuando ya se está a nivel de caminar dentro del parque hablando de la fauna tan diversa que hay por esos lados? Ahí está. Ya me acordé. Veinte quetzales paranacionales para hacer el tour del atardecer o para hacer el del amanecer. Pues bueno, mire, usualmente uno puede encontrar pavos o celados que son también de acá de la región, el zorro gris que se cruzan. La verdad que acá la gente los conoce como gatos de monte. También los pisotes, la verdad que a veces andan en su ganada, los famosos pisotes que andan ahí. ya con mucha suerte porque eso ha sido digamos cuestiones de mucha suerte de los visitantes dependiendo de la hora ya sea muy de mañana o muy en la tarde. A veces algunos guías han reportado que han visto jaguares, venados, ¿verdad? Pero a veces muy, muy en la mañana o muy en la tarde cuando ya está pues anocheciendo, ¿verdad? Importante. De ese sector del Parque Nacional también hay algo especial en el campo gastronómico, José. Dentro del parque pues hay restaurantes, ¿verdad? Y ofrecen pues diferentes platillos pero son platillos pues los que podríamos encontrar prácticamente en cualquier restaurante. ¿Verdad? Bueno. Lo único que sí están lejos del área arqueológica, ¿verdad? Porque el área donde se queda uno del parqueo pues están cerca del centro de visitantes las áreas de artesanías, también los restaurantes y de ahí más o menos para llegar al punto principal de Tikal es casi un kilómetro lo que se camina. Y obviamente para conocer Tikal es difícil poder decir en un día, ¿verdad? Para verlo a detalle. Precisamente le iba a preguntar ¿cuánto le demanda más o menos el tiempo? Mire, de que se puede visitar el parque pues la ciudad como tal algunos investigadores han propuesto que tiene 16 kilómetros cuadrados. Algunas nuevas investigaciones que se están realizando actualmente en el parque indican que puede ser mucho más grande todavía. El sitio cuenta con más de 3.000 estructuras y lo que se ve es pues el área principal los conjuntos más grandes y más importantes. La verdad en general de esas 3.000 estructuras que tiene Tikal son las que un poco más hay alrededor de 100 edificios que son los que están restaurados que son los que visita el turismo. El tour podría empezar a las 6 de la mañana y terminarlo a las 6 de la tarde pero es muy cansado y prácticamente solo pasa uno viendo. Pero si uno quiere ver Tikal y disfrutarlo a detalle sí tendría que por lo menos estar dos días ahí para poderlo ver detalladamente si uno es curioso. Y sobre todo aprovechar un tipo de oportunidad que no sea así todos los días de poder hacer una incursión hasta esos sectores tan de verdad emblemáticos del lugar del municipio del departamento y del país. dentro de todo lo que le he estado escuchando a José estamos platicando con el licenciado José Cachbor licenciado en arqueología ¿hay algún otro sector donde usted dijo que solo están los 60 kilómetros de esos asfaltados el resto de Petén son otro tipo de carreteras que ya lo mete a uno en la aventura prácticamente. Correcto Sí, prácticamente Tikal es el único sitio al que se puede acceder por carretera asfaltada. Algunos otros sitios pues digamos en algunos casos la mitad del camino puede ser asfaltado y el resto pues sí ya es terracería. Algunos otros como por ejemplo Aguateca que está en el municipio de Sayasche la forma más fácil de acceder a él es por medio de Lanche a través del río La Pasión agarra un afluente de este llega hasta la laguna del Peteshbatún y luego sigue y es la forma más fácil de llegar al sitio ¿verdad? Hay otros sitios por ejemplo adelante de Tikal 24 kilómetros al norte de Tikal está Huachactún pero para llegar ahí pues sí ya es carretera de terracería y en muchos casos es mejor visitarlos en verano en la época de verano con calorcito incluido sí pero es cuando las carreteras están secas están más pasaderas como se dice sí lo que pasa es que también digamos arqueológicamente Petén en general se le denomina también como tierras bajas acá tenemos una serie de montañas ¿verdad? por supuesto comparadas con las del altiplano de Guatemala son pequeñitas no superan los 600 metros sobre el nivel del mar claro cansa subirlas pero no no como las que tenemos en los chuchumatanes de más de 4000 metros de altura y también no solo es por eso sino aparte que tenemos una gran cantidad de áreas planas conocidas como sabanas pero también tenemos otras áreas inundables los famosos humedales o bajos como se desconoce acá ¿verdad? entonces son áreas que cuando llueve se inundan y dificulta mucho más el paso y entonces por ejemplo hay sitios como el Parque Nacional Yashana que en verano pues de Yashá de la carretera asfaltada que va hacia Montchordemencos frontera con Belice son 11 kilómetros de terracería uno llega a visitar el Parque Yashá y 17 kilómetros al norte se encuentra Nacum pero en la época de invierno es pues si uno no va con un carro de doble tracción pues es prácticamente imposible entrar a esos lugares ¿verdad? y en algunos casos el agua pues le llega a uno a la rodilla a veces a la cintura dependiendo del área hasta el pecho le puede llegar el agua entonces sí sería una aventura bastante extrema hacer esos recorridos en épocas de invierno sí indiscutiblemente ahí sí sería ya con esos ese programa de hasta la cintura y demás pues ya tipo sí ahí sí a lo Indiana Jones prácticamente sí no y aparte dejemos el agua ¿verdad? porque uno pues también no ve el agua porque se enturbia y no sabe uno dónde pone el pie entonces es peligroso también ¿verdad? no es tan recomendable aunque claro hay gente que le gusta ¿verdad? y lo disfruta como dice la frase de toda ella en la viña del señor indiscutiblemente correcto una curiosidad y creo que le puede tener mucha gente José ¿se da mucho la aparición en los puntos ciegos que ha de abundar depredadores buscando llevarse esos tesoros y que no haya el adecuado control para que eso no ocurra? desafortunadamente sí ¿verdad? el saqueo no solo acá en Tetén sino en el resto del país pues es algo prácticamente del día a día ¿verdad? dentro de la selva pues hay muchas personas que conocen todas las veredas que hay dentro de ellas y para el Ministerio de Cultura y Deportes pues es muy difícil controlar imagínese más de tres mil sitios que hay registrados en el país y de esos pues una gran parte también están dentro de propiedades privadas ¿verdad? entonces es muy difícil realmente para las autoridades poder controlarse tiene vigilancia permanente en algunos sitios arqueológicos más o menos son unos 40 sitios los que se tienen vigilancia acá dentro de Petén ¿verdad? algunos tienen más facilidades otras no tanto para la licitación turística pero aún así imagínese a veces hay dos vigilantes para un sitio pues bastante grande entonces ¿qué podría ser un pobre vigilante con un machete de un grupo pues armado de unas 10 20 personas? prácticamente no puede hacer nada ¿verdad? no entonces sí es un problema de todos los días podríamos decir ¿verdad? definitivamente que sí lastimosamente le decía eso porque da no sé qué cuando aparecen o en colecciones privadas o por alguna razón piezas tan valiosas en otros países y ya eran propios que regresen eso se lleva a unos trámites pero realmente engorrosos y prolongados etcétera volviendo a la gastronomía general aparte de lo que nos mencionó de flores ¿qué platillos quedan ahí para sugerirle a la gente acá en contacto deportivo José como los más suculentos y que nos oriente dónde se les encuentra por ejemplo bueno la mayor variedad pues habría que visitar diferentes comunidades ¿verdad? porque también Petén pues tiene además de la comunidad Ladina pues también hay comunidad Kekchichi están los Mopan los Itzá entonces también tienen algunas comidas muy de ellos la mayor diversidad se puede encontrar en flores ¿verdad? también tenemos un hongo dependiendo de la temporada que es el famoso Sikinche que se come bastante acá también en el departamento también están las ahí ahorita se me escapó ¿a dónde? no se lo tenía cabalito lo que le iba a mencionar aparte del Sikinche la chaya que es una planta también que se está utilizando bastante acá en la gastronomía y hay varios restaurantes que yo sé que están incorporando o están tratando de recuperar la comida ancestral y agregarla con platos modernos ¿verdad? por ejemplo hacer un pollo con salsa de chaya etcétera ¿verdad? también los pez de pimienta el ramón que en otros lados lo conocen como un juste ¿verdad? que esta pues da unas frutas y acá pues se ha tratado de recuperar en algunas comunidades el uso del ramón mencionan que tiene pues bastantes propiedades nutritivas ¿verdad? casi similares a las del maíz y con esta fruta pues se hacen masa por ejemplo para hacer panqueques para hacer una especie como de café hacer galletas que parecen como que fueran galletas integrales o sea que son bastante bastante sabrosas las están mezclando con cacao y algunos otros elementos ahí para pues hacerlas un poco más variada la oferta ¿verdad? esa salsa de chaya ¿cómo se prepara? ¿qué incluye? ¿qué ingredientes básicamente usted conoce que la hagan la forma? bueno realmente si la he probado es muy sabrosa pero no no le sabría decir no sabría no no solo la he probado ¿qué secreto ancestral? pues hay varias personas que lo están preparando ya en diferentes restaurantes pero no no me he tomado el tiempo de preguntar a los cocineros ¿verdad? qué ingredientes utilizan o cómo las preparan pero sí hay algunas personas que se han dedicado acá como Enrico Ferrulli por ejemplo que tiene su restaurante La Casa de Enrico ahí en Flores quien pues además de ser un chef bastante conocido acá pues él se ha encargado de de buscar todas estas recetas antiguas ¿verdad? y adaptarlas a la cocina moderna Muy bien es un yo digo un repasito por Petén ¿verdad? porque tiene tantas cosas que utilizaríamos una serie de capítulos y de repente uno por municipio a la larga para para profundizar más o como de una vez adelanto a su herencia que espero después de hacer el recorrido por los 22 departamentos que con Petén llegamos a 16 ya se nos quedarán 6 por delante de poder hacer algo centralizado en las cabeceras departamentales porque tienen que no se puede decir de Antigua Guatemala de Flores en sí mucho más y así por el estilo incluso de la misma urbe acá en la capital así que José lo del principio mucho gusto de conocerle y saludarle muchas gracias por el aporte y también le reitero el congratulations por todo lo que usted ha abarcado y ampliado en conocimiento y sobre todo lo que le está trasladando a sus alumnos así que que esté usted muy bien muchas gracias Gustavo y para mí pues ha sido un gusto y en cualquier momento que ustedes gusten que les podamos colaborar o platicar un poco más sobre el departamento pues será un gusto para mí estar acá con ustedes nuevamente las veces que ustedes quieran gracias